Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado ibas a ser feliz Perdóname por entregarme a ti La verdad que no se escucha bien y era de muy mala calidad Pero aquí la tengo otra vez regrabada para que ahora sí quede más clara Voy a estarme enfocándome en las hash, voy a estar subiendo lo más esencial Y así me pasaré subiendo poco a poco los videos antiguos Antes de comenzar este tutorial voy a dejar tres links de grupos que creé Dos son de Whatsapp, estaré dejando los dos links en la descripción de este video El grupo más activo de los dos es el primero que voy a estar dejando Ya hay cupo para que intenten entrar Y si no pueden entrar pues entren al segundo grupo Y también estaré dejando un grupo de Telegram La idea es que todos entren a ese grupo de Telegram Porque pueden caber más participantes, más miembros Pero no hay ningún problema, pueden meterse al que más se les facilite Vamos a comenzar entonces ya con este tutorial Con esta introducción ¿Qué sería esta? Ok, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo esta melodía Con la mano derecha Que es este lado Vamos a estar haciendo esta pequeña melodía Vamos a partir De estas dos notas En si la melodía con una sola nota sería así Ok, vamos a tocar Re Re sostenido Sol Y La sostenido Entonces vamos a partir Con estas dos notas Así Y iniciamos la melodía Ok, ahí terminamos Y volvemos a repetirla Pero vamos a terminar en Sol Nada más Ok Entonces Ya completo sería así Ok En la mano izquierda Vamos a tocar Este Re sostenido Para que se oiga esa resonancia Ok Vamos a apoyarnos con ambas manos De la mano izquierda Vamos a estar tocando Re sostenido Y en la mano derecha Vamos a hacer la melodía Que ya habíamos visto ahorita Que sería Entonces con ambas manos sería así Esa sería la primera parte Vamos a la segunda parte En la segunda parte Vamos a tocar así estas notas Vamos a partir Con la mano izquierda Vamos a tocar Sol sostenido Y Re sostenido Para hacer una resonancia diferente Y que se escuche así Ok Con ambas manos Este de la derecha Y este de la izquierda Ok Vamos a iniciar Y hacemos la melodía Y terminamos Ok Entonces La primera y segunda parte Quedarían así Segunda parte Ok Esa sería la introducción La vamos a usar a mediación De la canción Después de acabar el coro Y al final de la canción Entonces ya entramos Directamente a lo que viene siendo El verso Y vamos a estar usando Estos acordes Vamos a estar acompañando Con estos tiempos Ok Vamos a estar cantando Y tocando estos acordes Vamos a tocar Re sostenido mayor Sol menor Sol menor Con bajo En re Este sol Lo vamos a usar Más adelante Vamos a tocar Sol sostenido mayor Y Vamos a hacer así Y terminamos En si bemol Sostenido mayor Ok Entonces quedaría así Perdóname Por ver colores En un cielo gris Por convencerme Que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Ok Repetimos los mismos acordes Te imagino sincero Cuando no era así Y si tenías ojos Eran para mí Discúlpame Pero que tú Te afir Ok Ya vieron que hicimos El mismo círculo De antes Ahora vamos al percor Lo que va a hacer El bajo Va a tocar Va a tocar rápidamente Este si Y nosotros vamos a entrar En do menor Ok Lo pueden imitar un poco Nada más Raspando ese si De paso Y tocamos do Ok De, 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 de Ok Ok Vamos a En el precoro Vamos a usar estos acordes Do menor Sol menor Sol menor Sol menor Como les había comentado Lo vamos a utilizar aquí Vamos a usar sol sostenido mayor Y si bemol sostenido mayor Ok Entonces Iniciamos con el precoro El bajo va a ser esto Y ahí terminamos con esos remates Y me aferré a la idea Que tú eres el amor De mi vida Ok Y entraremos al coro Hoy te pido perdón Perdón, perdón, perdón Por haberme confiado Si Ok Ok Aquí primero les voy a decir Los acordes que vamos a estar usando Vamos a estar usando Vamos a partir de Mi sostenido mayor Digo mi sostenido Hay una disculpa ahí Re sostenido mayor Ok Vamos a partir de re sostenido mayor Pasamos a Si sostenido bemol mayor Y aquí Vamos a hacer Un remate de paso Que lo vamos a estar usando En todos los coros Este Tocamos si Bemol sostenido mayor Y hacemos este Acorde de paso Que daría si Y tocamos Do menor Ok Después de este Do menor Vamos a tocar Sol sostenido mayor Y ese sol sostenido mayor Lo vamos a convertir En menor Esta sería la primera Parte del coro Entonces Lo vamos a dividir En dos partes Primera y segunda Vamos a comenzar Con la primera Ok Entonces sería Hoy te pido perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar En la cuerda de paso Que les dije Era solo De entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Y ahí entramos Al menor Ok Esa sería La primera Parte Entonces vamos Con la segunda Iniciamos otra vez Con Re sostenido mayor Igual Ok Vamos a pasarnos A Si bemol Sostenido mayor Hacemos el acorde De paso Do menor Vamos a tocar Sol sostenido mayor Ahí nos quedamos Tantito Lo convertimos En menor Y pasamos A Si bemol Sostenido mayor Ok Entonces quedaría así Acorde rápidamente Y ya pasamos a Si bemol mayor Ok Entonces sería Eh Y te pido perdón Por haber esperado Demasiado Ok Terminamos De un perdedor Entonces Voy a hacer la primera Y segunda parte del coro Por si quedaron dudas Ok Entonces sería Hoy te pido perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entrega mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus brazos Segunda parte Perdón 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 Por haberte quedaste Falta De un amor Ahí me perdón Ahí me perdón Y te pido perdón Por haber esperado Ahí Menor Demasiado Ok De un perdedor Y hacemos la La introducción Que sería así La misma que hicimos anteriormente Ok Ok Y entramos al Al verso Serían los mismos acordes Que vimos anteriormente Me daba señales Pero no las veía Creí que un día De pronto cambiarías No puede ser Qué estúpido Me vi Un pequeño verso Y directamente Entraríamos al Pre-coro Un pequeño verso Y directamente Entraríamos al Pre-coro Ok Hacemos el coro Otra vez Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Me traiga mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón 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 Por haberte confiado Esta falsa historia De nada Y te pido Perdón 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 En varios remates En sol sostenido mayor Y te pido Perdón Perdón Y pasamos a Si Bemol Sostenido mayor Ok Y entra Entra El teclado Junto a la voz Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entrega mi cuerpo En tus brazos Confiado En tus manos Ok Aquí en esta parte Vamos a hacer el coro Solo Va a ser la voz Y el piano Y vamos a estar haciendo Este patrón En cada acorde Ok Vamos a estar jugando Con este patrón Y los acordes Son los mismos Que ya habíamos visto Vamos a iniciar Con Re sostenido mayor Si O Mo sostenido mayor Pasamos Do menor Y aquí vamos a entrar Junto a la batería Y todo Ok Entonces sería Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Perdón Entrega mi alma A tus brazos Por confiar Tu cuerpo En tus manos Perdón Ok Hoy te pido Hoy te pido Perdón Por haber esperado Demasiado Perdón Y ahí decimos De un perdedor Y hacemos la introducción Entonces Ahí va otra vez Esa parte La parte del piano Y la voz Ok Por si quedaron dudas Entonces sería Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entrega mi alma A tus brazos Por confiar Mi cuerpo En tus manos Entramos en Sol sostenido Menor Ok Estamos en mayor Lo rematamos tantito Para no perdernos Pero entramos Directamente En sol sostenido Menor Ok Entrega mi cuerpo En tus brazos Confiar mi cuerpo En tus manos Y entramos al coro Perdón 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 Por haberte Por creer Esta falsa Estudia De Y te pido Perdón Por haber Esperado Demasiado De un Perdedor Introducción Terminamos en Re sostenido Mayor Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este tutorial Nos vemos Hasta el próximo Video De un próximo video